El día de los lives, puros lives Todos se pusieron de acuerdo Vamos a la guerra, vamos a la batalla Vamos al choque Ya se enojo Yo no me enojo Yo guache los días miércoles y lunes Para Minecraft Quizás los domingos, solo para vacilar En vivo Empezo o no weon Pronto Pronto ya 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 no, porque ya empece Ya Ya pero baja las revoluciones Tranquilo Tranquilo El colon El colon Jaime ¿Qué colon? El colon ¡Qué colon! ¡Colo colon! ¿Arvo campeón? Me estoy chantando un pan Péate Tengo una vez que la chucha weon Es que si me se empezó Si empezó me estoy escuchando pronto ya pronto pronto tu hermana ¿Está listo? ¿Edgar? ¿Edgar? Ya deja, dejate el procedimiento Decime ¿Podéis partir el live tu metro y yo como? No puedo Si podéis porque estáis hablando ya Se tocó Ya yo puedo partir Pártelo ¡Bienvenidos a la nueva edición de construyendo el imperio Iglesia satánica ¿Te gusto? ¿Está listo? Ah que más son? ¿Qué más son? Estos Perros simios Perros Pero weón Dejate comer No soy tan desagrable como yo Tengo hambre huevon Tengo hambre Son las 8 Tengo hambre No te sale Por que no comieron como yo a las 7 huevon Los pollos comieron a las 7 huevon Huevo los pollos Oye Macandy tiene un flechazo huevon Tuiste el bo Y la vagina Estoy tirándolo a mi piso huevon Conmigo no vagina Por aqui paso gamehost Si Otra vez Oye dice la gente que me escucho el paso No es que me escucho el paso Si no que tengo el micrófono a la concha Tu va Le subí mas el volumen No ya ahora lo tengo al lado huevon Me perdonen es que Es que huevon Es que huevona Es que huevona Huevon Los simios que vamos a Llevar a cabo en este preciso momento Mi sueño Según mi plano que Según mi plano que tengo aca Una mierde plano de por si Bueno ahi yo subi mi plano A mi grupo de favor Y los que vos pudieron ver Una mierde plano huevon Lo podemos traer en el line Por favor Era mas bonito mi plano No era mas bonito tu plano No era mas bonito tu plano No te condone por favor Osea esperate Por esta huevona Por hacer este puto live Se me va a enfriar el pan Se me va a enfriar el pan Por hacer esta mierda Que? El pan se come frio fleto Un pan caliente Pan de hombre Como hacer fleto Comerse un pan caliente No tiene nada de fleto Nada de fleto tiene Que si te derretino Buen maraco Va aca? Maraco Al otro dia le dijo Mami tragame un pan con queso crema Buen maraco Concha de tu madre Y una empanada Y una empanada de eso De pasa no? De pasa Son habladores los huevon eh No! No carga tu caga de grupo Te las mando? Manda, manda, manda Manda por interno Manda por interno Cochina culia Ya pero no tengo un Doris No, no Mira quien llego Chopin Llámalo Que me cae mal Ya pico con el culo Entonces Cagaste Chopin Osea igual Gris Es garjoteatelo por interno Oye si Pan Si Pan está escuchando esto Que entre Pero que no entre dejando la caga Que se controle Puta viste Ya se lo el pan Esta al lado Y si viene drogadito Por favor que no venga Porque drogo no habla Oh Oye te lo mande Oh hay mas Oh Coche tu madre Dejate comer weon Me cayo todo arriba el teclado Oye te escuchas vos muy fuerte Nosotros no nos escuchamos A ver No Una configuración de micrófono Deja dejarme Deja dejarme la ganancia Te cuente Ya está jugando con la ganancia Osea el micrófono Ya se lo he hecho Si Ahí si Ahí si Me escuchan bien usted Me escuchan bien Yo si te escucho Por casualidad No se te cayó esa weon No si la otra le pegó Jugando main No le pegue weon No le pegue Le pegue al puro mouse Y el mouse me costo 20 Así que Ya Mira en este momento Hay 5239 personas Y le quiero dar Muchas gracias por verlo Denle like Y Y Podemos partir Juguemos por favor Tengo muchas cosas que Estoy tratando de mostrarle La cagada de plano que hiciste conchetumare Miren Este es el plano weon Miren esa mierda ¿Quién entiende eso? Nadie Nadie ¿Qué es eso? Este weon le hizo un weon Un prepuber De prekinder Eso Eso Míralo Weon Todavía no veo weon Ahí está weon Lo estoy viendo yo En una mierda plano No, ahí no lo veo ¿Tú te das cuenta que ahora? Se me enfrió el pan Se me cayó el pan con weon Encima del teclado weon Y en una mierda plano Se que estáis transmitiendo espacio weon No escucho Eso es el volumen weon Yo tengo el volumen a todo el máximo weon Lo escucho A todo el máximo weon Te escucho más aquí Tu mierda aquí De sky weon ¿Y ahí? ¿Te gustó tu plano weon? ¿Te gustó tu plano? Si, ya vimos un plano A ver que se puso a llover Máxima se pone a llover Justo en la construcción weon ¿Vamos a dormir? Con la chucha Ya Ya hemos hecho el juego Partamos ¿Dónde estáis? Estoy en mi casa ¿Dónde vamos? Vamos a dormir primero weon Ya dormí Nos vamos metro Haciendo combinaciones Así super lindy No, no Lo encuentro lo más homosexual que he dicho hace mucho tiempo weon Concleta esa wea Bueno, acuéstense Ya me acosté perra mierda Ya me acosté weon ¿Serio? Si, pues perra ¿Viste perra? Uh, se me arrascó un chancho al curral weon No va a matar ese culo Oye, está bueno este pan conchotumare No está helado weon Tiene pelo Tiene Uy, Karim Tiene teclas encima Tiene teclas Y más encima está helado La raja Me pegaron toda la once Conchotumare Yo comí atún con cebolla Y ají verde Hola weon Oye weon, salió el pollo Entre las ovejas multicolor Teletuin No Interracial Ah, bueno Ese pollo Ese pollito quiere sal Ese pollito quiere garcha Ese pollito quiere garcha ¿Devuelve el huevo? Devuelve el huevo chuchutumare es mio Lo tiro Es de mi granja, si Ya tíralo tío, a ver si sale otro Ya tíralo Aaaaah Te lo piteaste weon Era el único huevo Era el único huevo que había en Simoilandia El único Están como golpeables tú Que hayas tú No, no les peguí Esto sirven para sacar lana No sirven para sacar lana de color Para todos sirven Pero mientras la saquen con tijeras los huevos Ojo No Ya, vamos a mostrar a la gente Más o menos como vamos a proceder Hoy No? Ya Ya llévanos chuchutumare Yo te sigo Pero vámonos en metro Ah, vámonos en metro Si, para que caminar Para eso está el metro, no? Super ¿Cuál es? ¿Cuánto? ¿Funciona este huevo? ¿O no? Se funciona ya Ahí vienen, vienen los Vienen los dos al mismo tiempo Para empezar ya la sincronía mala Ay, que lindo Uy, ya no sé qué ha pegado Ah, no, ahí te pinta la cara Por un momento es ilusionante Si hicimos un metro es pausar Combinación con la línea 1 Y ahora pa dónde? Combinación con la línea 1 Ya, a ver Estamos cerca, Juan Podríamos ir corriendo Combinación con la línea 1 El metro no lo hice por las puras hueas Si sé que era un gasto innecesario Pero está hecho ya Era como para darle más prestigio A la huea de ciudad Nada más Un pollo arriba del metro Un pollo No, otro Y otro Y otro ¿Por qué? Un huevo se fue Me estáis hueando pero Ya va a una pie No, 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 no Ah, pero no Si, si Va a cagar el Va a cagar el No, pero por qué hay un pollo arriba En serio Le peguen al carril ¿Lo pusieron ustedes o no? No ¿Y por qué? Pero si está saliendo pollo ahora No sé por qué ¿Y por qué me atravesó? No sé Oli ¿Qué tiene el vagón? Bájelo en la línea Bájate Bájate Mierda Chao mierdas Me voy Me voy Me voy Me voy Me bajo, me bajo, me bajo Me baje Bueno Hubiéramos llegado más rápido caminando Pero ya que ¿No? ¿Dónde vayan? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Venga Ahí va el metro, Edgar Agarra el vagón Ahí va Zubin Si ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Por qué te tiraste a la línea del tren? ¿Puedes morir? No me resultó lo que quería hacer ¡Cuidado weón! ¡No! ¡Casi me atropellé! ¡Ay! ¡Degenerado culiado! Te encuentras enfermo weón Ya va a mostrarle a la gente más o menos Dónde empezar esta weá Esta monstruosidad Porque no tiene otro nombre weón Mira, vamos a apretar la X Y vamos a hacerle un poquito eso Como pueden ver Eso tengo que estar delineado ahí como con medio café Este es la iglesia conchetumadre Si se pueden dar cuenta Es casi el mismo porte De la plaza weón De la plaza Miren Es casi el mismo porte de la plaza Enfermo ¿Quién hace una iglesia de este tamaño? Un enfermo Nada más que un enfermo weón Lo soñé Lo soñé Un sueño de enfermo Eso es lo que pasa Así que Igual que en mi plano weón Igual que en mi plano A ver, ¿sabéis que voy a hacer algo? Voy a poner el plano en la esquina izquierda Del like Quiero ver eso Para que la gente vea que está quedando exactamente igual que el plano El plano Que asco weón Mira este momento es 6200 weones Allá arriba Lo voy a poner en vez del minimapa Voy a poner el plano Ahí Ojalá se vea Ojalá se vea Ojalá se vea Voy a ponerlo bien grande Ya ahí está la weón Miren Esa es la basura de plano Ya ahí está Y esto es lo que quería construir el culiao ¿Se parecen a algo? No No En nada Enfermo 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 Ah ya lo voy a subir entonces de Skype Espérate Ah pero claro weón ¿Por qué? Me hubieran dicho antes los giles culiao Pero si te dijimos weón Ahora si Pero se escuchaba por lo menos no Algo Y ahora si se escucha mejor Ya voy a empezar a construir yo no mas Claro si me acuerdo que el otro día los había bajado el volumen de Skype Porque alguien estaba silbando no me acuerdo o algo así era Ya voy a tener que bajar el volumen de Skype de nuevo Me sale igual Me sale igual Me sale igual Igual de desagradable culiao Me sale igual Me sale igual Ya Me sale igual Ya que necesitamos Mira que llegue no mas Y, ¿Construimos donde vivimos? Estais tu o no? No ¡Construíde! Mira, Mira Edgar, Mira Edgar, el sistema Tolvas ¿Ah? Mira el sistema Tolvas ¿Ah? Mira Cuesta hermoso weón Lo hice yo ¿Y, y que hace? Tenis cobal? Se acabo el cobal ¿Tenía con lava la weón? Si, pero era con lava Se gasto mira Aquí hay dos, hay dos Buket de lava va a empezar a hacer mi iglesia va a empezar a salir de acá es un sistema de quemación automático para no darnos la paja de haber quemado toda esa piedra mira, mira 3, 4 hermoso 3, 4, 3 4, 4, 3 4, 4 5 entonces lo que pasa, toda la piedra picada que está aquí pasa directo a los hornos que están acá que se queman con el coal que ya nos queda poquito y pasa directamente a este cofre que ya básicamente hemos gastado bastante de eso hoy no, ¿sabes que se nos va a acabar la weá? voy a ir a conseguir un poquito de helada ¿me permiten? te permito si siga construyendo, mira ahí va construyendo el coche de tu madre miren ay que paja ir a buscar la weá ya ya que paja voy a construir, me voy a dedicar a lo que vinimos en este live cell voy a construir la muralla entonces voy a dejar los buques aquí y acá las ventanas las hacemos después weá ¿seguros? oh si así que tienen piedras altas arriba no más la cuestión es hacer la muralla no más, nada más no es necesario hacer nada ya voy a seguir la línea que dejaste culiao constant acuérdate a donde es el límite weá veis que la segunda línea es el límite de ahí de todos de todos esas murallas altura ya si cacho, si cacho está igual que en el plano weán, igual puta exactamente igual weán pues está igual inclusive son la misma cantidad de bloques acabo de reubicar el plano para que la gente vea el minimapa en comparación para que vean que está a escala igual conchu tu madre, igual ¿cuál estáis mostrando ese donde yo explico que es cada cosa? no sé que mapa es, pero una mierda de mapa el que está escrito, el que está escrito el que está escrito tiene una... los dos son iguales, no sé cuál es la diferencia entre uno y el otro no, el que dice avenida P no, ese es el que dice avenida P, sí ¿ese estáis mostrando? ese entonces no, po ¿por qué me mandaste ese weón? te mandé los dos weón, ve bien ¿y el otro que tiene diferente, la misma basura? no, porque está explicado que detalladamente los materiales que vamos a usar la icono weón son puras rayas weón está detallado son puras rayas oiga hasta arriba ¿ah? diga hasta arriba uuuh, cuán rápidos oye, ve a ver tío esta weón yo sufro vértigo, esta cagada weón y si siempre que construimos morimos, así que... oye, qué paja puedo morir, me da miedo ¿trajeron papa o no? ¿trajeron papa? si, se puso, se puso papa en mi inventario ya el edgar se escucha muy despacio aló hola ¿ahora sí? si, ¿qué hace mijito? ehhh, hazlo ¿quiere que le toque la pichulita? ¿es que son necesarias las pruebas de audio weón, antes de empezar a grabar? si, weón, se me había olvidado, sorry, sorry, sorry bueno, creo que se haya escuchado tan, 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 tan mal o sea, le suben el volumen y listo, no le dan tanto color, po, culeado ¿para qué le dan tanto color? yo le doy color, po, perro, culeado estoy hablando de la gente weón vos me escucháis bien, po, ajo no va a faltar esta wea juta el chopp' un weón, le unido elige quisiera quemar a piedra como weónado yo estoy quemando piedra ya aquí, la hace palma encima estoy quemando piedra ya, automatizado, ah, 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 automatico, ah, 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 ah espéate, acompaña una wea boco chino espéate, que están muendo mis andamios, co sche tu madre, mo No, pero lo estoy usando, güey Estamos aquí, nosotros estamos en la muralla interior recién, güey ¿Qué debería ir? Estamos recién en la muralla interior Concha tu madre Va a llegar el momento en que voy a estar tan alto que voy a terminar muriendo, sí o sí Pero para eso están los andamios No, yo ya estoy... ¿Qué andamios, güeyon? Esas güeyas de piedras son las andamios De madera ordinaria, perdón, madera tierra, eso No, yo ya estoy asumido que voy a morir en este live Puta, estoy en nivel 24, güeyon ¿Por qué no quiero morir, güeyon? Por caída voy a sacar la chucha, no, yo estoy seguro, güeyon No falla, güeyon, no fallo Siempre que construimos me caigo Voy a trabajar de noche Como un buen peruano De hecho ya se está poniendo el sol, queridos compañeros, P Han traído la colación, han traído un saco de dormir Para poder descansar a la noche y después poder seguir trabajando Roblo con mexicano Uhhh, rompimos nether, es por estar al infierno, ¿no? Sí, pues lo hicimos, tengo que hacer de nuevo otro Hicimos mierda ya Che tu madre Es que necesito la piedra roja, pues, güeyon, se me acabó Pues si, a mí, si fuiste a sacar, güeyon, sacaste caletas Habían caletas stacks Por ahí ¿Qué saco? ¿Vamos a tener que volver? Ah, me caí, muy bien ¿Viste? Esto va a pasar, pero cuando esté a 15 metros de altura, güeyon Estoy seguro en la cresta Ya se está saliendo de noche, chico Este tipo de cosas nos va a dar en la cuba comunista Como que lleguen los esqueletos, güeyon, y nos empiecen a tirar flechas para arriba Oh, te apuesto que... Tengo lista de mi muralla, Janss Ay, no traje... No traje antorcha tampoco Yo tengo antorcha Me estoy dando cuenta que no sacamos los materiales suficientes para terminar la, güeya del live No, saco, güeya No, no sacamos lo suficiente, güeyon Se nos va a acabar esta piedra labrada Además que esta piedra labrada sale cara, güeyon No es cualquier cosa No traje, güeya Este live va a durar 30 minutos y medio Y medio 15 Vamos allá en 20 10 minutos más y sacalo, güey Acuérdense de mí Oh, me quedé sin piedra ¿Cómo vas, por ahora? Con los andamios Ah, menos mal que lo usas GG Lo usé, güeyon ¿Viste que iba a usar los andamios? Oh, de veras El andamio ahora es útil Ahora es útil el andamio No, traje antorcha Voy a tener que buscar a mi casa Ven para acá piedra, güeya Ah, para que la rompí Cuando se podría haberlo utilizado después Vamos con tranquilidad Puta, me voy a tener que dar la paja a subir ahora Ojalá no se esté viendo like esto Siempre se nos olvida dar los tips de livestream Voy a empezar a darlos ahora Los tips de livestream Si a usted se le ve pegado, querido compañero Oh Seguramente es por YouTube Usted lo que tiene que hacer Es desactivar los comentarios automáticos de YouTube Segundo Como es tan simio, no lo va a hacer Segundo tip No utilizar O utilizar ópera, mejor dicho Utilice ópera Es un muy buen navegador Y le van a dar los live a la perfección Y no me paga ópera Como Gamehost Una cosa así Pero no los nombrí otra vez, güeyon Revise que no esté bajando porno Su hermanito, hermanita O O el prepugel que vive en su casa Pero lesgar ¿Por qué se va el chancho, güeyon? ¿Por qué? ¿Escuchaste tú que ese es al límite, Nico? ¿Lo escuchaste? ¿Cuál es el límite? Ese, la segunda línea A ti tienes que llegar Yo no escuché, menos más que me acaba de decir Porque si no, era rellenar Yo soy muy rápido, puh, güeyon Soy muy rápido Ooooo Gente Preparen El ano Porque esto va a pasar Muy seguido ¿Querís papas, güeyon? No, sí, tengo comida ¿No querís una? Tengo comida, hombre Tengo 64 papas, ¿Querís? Tengo comida, es como hacer el live ¿Te aseguras que no querís papas? ¡Que tengo comida, che! ¿Che? ¿Che? Carajo, coño ¡Anda, boludo! ¡Pero, boludo! ¿No querés papas? ¿Estás seguro que no querés papas? ¿Querés papas? ¿Querés papas? ¡Decime! ¿Querés papas o no querés papas? Edgar, ¿Querés papas, güeyon o no? Si te ven conmigo, gracias Oye, no se ve mi imagen, puh, güeyon ¿No se ve mi mapa? ¿Estoy muy chico? No se ve ¿Cómo no se ve? Si está ahí clarito A la izquierda, arriba Izquierda Ah, lo vi a la derecha Me perdoné por ser tan saco, güeya ese ¡Tenile bollado! ¡Tenile bollado! La gente también nos había dicho ¿Por qué no hicimos el live ayer? Explicación Teníamos cosas que hacer para la universidad Y generalmente los lives de construcción O son los domingos O son los lunes O no hacemos ni una hueá Una de las dos opciones Tres opciones Tres opciones Una de las tres opciones O no hacemos nada O lo hacemos O lo hacemos Pero retrasado Como hoy, el lunes No se que onda Que toda la gente se le ocurrió hacer live el lunes Interesante Cosa ¿O no? Por decirlo de alguna manera Bueno, es entretenido A todo esto La gente también se está preguntando Cuando vamos a hacer podcast Y yo Me esfuerzo en decir que pronto Me esfuerzo Porque no No va por mi la cosa tampoco Por mi tampoco Pero yo, secretamente Voy a construir aquí una habitación Que va a ser como una estación de radio Y ahí es donde vamos a hacer el podcast Secretamente Todos sabíamos ¿Qué? Nadie sabía, weón Todos sabíamos, weón ¿Y cómo se enteraron? Lo supe, no aspo, weón Nadie debe saberlo Nadie debe saberlo Nadie debe saberlo, weón No le conté a nadie Qué mentiroso Estáis leyendo mi diario vía, ¿cierto? Sí Hijo de perra, weón ¿Qué capa estáis? Capa 70 70, 73 Debe ser la 74, ¿no? 74 El límite Estoy en las 70 yo, ¿eh? Ah, bueno Ah, sí, po 71, 72, 73 74 el límite Sí, me falta una capita más Rellenar para allá Y ganea, ¿eh? Qué sueño Oye, ¿quién tiene que comarlo algo Para echarle a las tolvas, loco? Tengo menos en mi casa, weón Porque las tolvas, tengo que decirlo Reemplaza a los chopen Porque hacen mejor trabajo que los chopen Sin malo, weón En ese sentido de que tiene que quemar la piedra Y tiene que hacerlo bien Con rapidez, astucia Y ahora, ¿cómo me cae? ¿Cómo me tiro de acá? Ehhh Andamios Aquí están, para eso están los andamios Muy buena idea, ¿eh? ¿Quién hizo esto de los andamios? Yo Tuve toda la tarde en eso Te quedaron terrible, feo, sí Pero, weón, es para el paso de Luciano ¿Y dónde está la bajada del andamio de esta weón? Tengo que seguir hasta allá Sigue de vallar ¡Este sube, weón, car! ¡Este sube, weón, car! ¡Este está subiendo! ¡De izquierda! ¿Para dónde? ¡Para acá, Eliseo, culiao! ¡Eliseo! 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 ¡Para adelante! ¡Por derecho, weonado! ¡Y un ender! ¿A dónde un ender? ¡Una vaca, weón! ¡Esto es un nuevo ender! O la vaca Hazme la morra Sí, vaca, weón ¡Ah, no hay que esto, weón! ¡Vaya, weón a la izquierda, un ender! Señora vaca, usted no le haga caso Usted no es un ender Usted es una vaquita muy linda Carne Carne y cuero También, adentro de la iglesia Un pequeño spoiler Vamos a tratar de poner una mesa de encantamiento Ya tenemos los materiales suficientes para encantar Y el nivel A no ser que hoy nos muramos Y caguemos con el nivel Y vamos a tener que hacer una granja de XP En algún lado de... ¡Weón! ¿Está tapado un pollo esta weón? A ver ¿Huevo? Mejor, weón, nos los matí Déjame ver si tengo suerte Ándate las chuchas, weón Culeados No salen nunca, weón ¿Para qué sirven? No tiras al piso No se... Tenía un chancho dentro de tu casa ¿Quién? ¿Tú? Ustedes están escapando, weón Están arrancando los reculeados Chanchito, baby Están en fuga, weón El chanchito en fuga Decidieron fugarse de tu prisión ¿Qué prisión, weón? ¿Cómo está mi pollo? ¿Dónde está mi pollo? Eso, mi pollo Que se cree oveja Podría pintar los pollos, ¿no? Igual que las ovejas Vamos a probar Vamos a probar Ya Ah, yo también puse un sistema de tolvas aquí ¿Qué podemos quemar? A ver, para probar Necesito... Ah, tengo ore Ah, y tengo caleta de aire Ya, vamos a poner acá arriba Así funciona Se pone en el cubículo superior Se pone un poquito de mineral de hierro Y esto pasa directamente abajo Donde se quema Como pueden ver Se está quemando Y se... Y al quemar se desaparece Pero ¿A dónde va? Mágicamente pasa abajo Es impresionante Cabrón, golpeado Esperemos a que se queme otra vez Para que la gente vea Una maravilla Una maravilla Una maravilla es la tecnología moderna ¿Quién quiere papas? Si tengo, si tienen conmigo ¿Quiere papas? ¿No? No sé por qué rechazan No sé por qué rechazan las papas, weón Estoy regalando las papas Y dicen que no Juliados, no Pero si ten... Uh, monono Antorchas ¿Por qué chucha no tengo antorchas, weón? Ah, y aquí tengo Ya voy a usar cobalt, nomás Quienes a chubarme la tula, weón Jaime, al aire no, weón Pero es que mira cómo está esta weá Está hermoso Pero al aire... Al aire no Pero está igual que en mi plano Pero al aire no, por favor Está igual que en mi plano Igual que en mi plano Se ponen a tocar aquí Y yo termino el live Ahora No, si no puedes terminarlo, weón No puedes dejar a la gente así Yo les dije que iba a durar 10 minutos más Quedan 3 minutos para que se termine el live ¿Por qué? Se nos van a caer los materiales, weón Pero pide que nada vayan a hacer con la... En la cobblestone ¿La cobblestone maker? Si Si nos falta vamos a hacer la cole... No, pero igual hay colestone ahí Si la cuestión es hacer el ladril... ¡Salió! ¡Salió un pollito! Chiquitito En vivo yo en directo El primer pollo bebé de Siriholandia ¿Y qué va a pasar? ¡Yo lo mataré! ¡No, no lo matí! ¡Me di el gusto, culiao! ¡Me lo di! ¡No! Si Puta que soy maricón, weón Le había puesto Jaime en mi mente y lo maté Puta que eres maricón, weón Con gusto lo hice Oye, ¿quién puede subir a la otra torre Y decirme que alto tú estás, weón? Ya, yo voy Pero deja poner... Deja alimentar nuestro cobblestone maker Así le puse Edgar, voy a tener que buscar lava en algún puto momento Miren, si ahí tenemos cobblestone de sobra La cuestión es que nos falta la piedra... La piedra... Quemada que el chopper no hizo Aquí tenemos un poco de piedra quemada Podríamos hacer más de estos tablones Que no queda ninguno Ya hay que empezar a hacerlo ahora Edgar Voy a buscar carbón ¡No! ¡Ayúdame a hacer la piedra! ¡Ya lo doy en vivo! ¡Edgar, ven! ¡Ven! ¡Ven a buscar carbón! ¡Bútate, culiao, weón! ¡Cambón! Ven Tienes que mantener prendidas las weas, weón Pero hombre, para hacer los ladrillos ¿Para hacer las weas? Ah, pero si eso no te demoráis nada ¡NICO! Te dije que no había faltado ¡NICO! ¡Ven a hacer parkour! ¿Dónde estáis? ¡NOO! ¡ENFERMO! Se cayó, se cayó Yo lo vi Fue yo ¿En qué va a terminar matado? Se sacó la chucha, va a terminar muerto Acuérdense de mí también Va a terminar muerto No necesariamente por caída No necesariamente por caída Por quemadura o algo Porque el piso, si no se dieron cuenta También tenía fuego No sé si se lo muestro a la gente Mucho cero Espérate Deja de terminar esto, weón Y ahora el que quiera de esta piedra Ladrillos de piedra labrados Y la pichula de Jaime Va a tener que ir a buscar, eh ¡NOO! ¡Casi muero! Un cuancho Mato al cuancho Lo mato Por hijo de perra Ven, cuancho cuyo ¡Cuancho! ¡Cuancho no te escondes! ¡Uy! ¡Rápido! ¡Se va a meter a... ¡Se va a meter a la muni! Toma, cuancho mierda Me han sido no dropear nada Estos no hay los pilares de cuarzo, weón Que todos decían que es item Si, no, esto no es item Esto es cuarzo Para algo sirve el Nether ahora, ¿o no? Lo puedo romper Y sale... Sale el cubito Si, viste Esto es cuarzo Bloque de cuarzo para pilares Entonces... ¡Perdón! ¡Se aceptó! Las veces que fuimos nosotros al infierno Nos dedicamos a sacar cuarzo por montón Porque además de ser un material muy valioso Aparte de eso, te da mucha experiencia, ¿entendés? Si tú vas al infierno, te recomiendo sacar cuarzo Y glowstone Pero el cuarzo es más importante porque te deja hacer esos pilares Que son muy lindos Y entre los tres, créanlo Estuvimos mucho horas en el infierno Sacar... ¡Pelando esa mierda! Están muy chicas ¿De qué estoy hablando? Las col... Las col... Es torre ¿De qué estoy hablando? No, yo creo que están bien ahí de alto Más alto ya sería una hueá grotesca ¿Te dais cuenta que igual que el plano? Oh, sí Pero hueón, muestra el otro plano, estoy mostrando el equivocado Ya, espérate Me voy a poner aquí Y voy a... ¿Cuál? ¿Me la mandaste por Skype? Sí Ahí está, eh La misma mierda Ah, no, este es el segundo Soy el primero Ay, este está más bonito, sí, tenés razón Igual de feo hueón ¡Este lo hice yo! ¿Cuándo se lo hice yo? Idiota, en mi cuaderno, en mi letra ¿Este lo hice yo? Sí, hueón Esa es mi asquerosa letra La peor caligrafía que he visto en mi puta vida, hueón ¡Esto es 7.150 personas escuchando esto! Esa es la peor... Jaime tiene la peor caligrafía que he visto en mi puta vida, hueón Yo pensé que escribía feo, yo Pero este hueón la cagó ¿Por qué tiene feo? Horrible ¿Por qué? No sé cómo escribía el lenguaje No escribía La profe la escribía La profe la escribía La profe me escribía Ya, este está un poquito mejor Pero ni tan mejor, eh Está... Como por ahí nomás Este era el plano Bueno, este se parece un poco más y hay que admitirlo Este fue el que te dije que lo redibujara ahí Porque el otro era demasiado asqueroso, estoy seguro Sí, sí mismo ¡Ya, hueá! ¡Ven pa' acá! Espérate, déjame mostrar a la gente A la izquierda ahí se ven los pilares Esas dos cosas que parecen unos testículos Ahora no parecen testículos, parecen falos Falos gigantes que van hasta el cielo Y mojan con su semen Penetran en el cielo Y ya, hueá, ahí está la entrada Que se está haciendo Y ahí está todo Aquí va con fuego Esto no sé si se alcanza a ver la letra asquerosa este hueón Por ahí Por ahí está Por ahí debe estar Así que ya, bueno Con eso basta Voy a achicar un poco el mapa Voy a ponerlo de nuevo a la izquierda Para que vean que se parece Ya, se parece un poco, hueón Un poco No tenía una puta pala, hueón No, hueón ¿Tenía una pala, hueón? Voy a picar eso Se parece un poquito Otro más abajo, porfa ¿Otro más? Sí Oye, si el bestia negra está escuchando esto Que entra a ayudar Pum ¿Para que anda escuchando? ¿Para que se anda ahí spameando? ¿Para que anda lloriqueando? ¿Por qué lloriqueando? ¿Dónde estuvo lloriqueando? No sé, lo acabo de inventar Miren Este va a ser el piso Esto está hecho de piedra de nether Con Una flint Que tuvimos que sacar de manera legal Obviamente Ustedes saben que Desde ahora en adelante La flint Y ese tipo de cosas Están normadas Están reguladas Así que decidimos En consenso los tres Que se podía sacar una flint Para esto Tuve que sacar un par De varias Porque Como dos creo que sacamos Porque se acaba Supongo que Jaime aún las tiene Esperemos que las tenga Y las queme y las rompa después Sí, claro Sí, claro Ya, a ver yo quiero ver esto ¿Cómo lo hacen? Chush Edgar Pícame esto Oh Así para allá por todas las Oh, Edgar Pesca tu pico Y pícame esto Stop Son bien malacos los culeros Oh Oh Oh, Alfredo Stop Alfredo Stop So my D So my D, Alfredo So my D ¿Puedes ver si está igual que el otro o no? Ah, te digo el tiro No No, ¿Por qué? Está igual weón Que es que tienen diferentes Si le hiciste la medida No debería cambiar No sé, es que a veces Tengo lag mental weón Tengo el culo bien Ojo El live tiene para 10 minutos más ¿Por qué? Se nos van a acabar los materiales weón Mira anda a serpo weón El Edgar no me ayuda a hacer los materiales Está ahí aquí Tirándotela Mira, te doy alguno Mira, toma Estoy ayudando al Toma conchito madre Hice 4 stacks de 64 Y el Edgar Yo hice uno ¡Uno! ¿Y tú? ¿Yo? Ni uno Me estoy construyendo O sea, gracias a mi sistema de tolvas Estamos haciendo esto Porque si nos fuera con el sistema de tolvas Los pechos jamás no hubiera quemado la piedra Jamás Y repito, reitero Y recalco Jamás Y este live hubiera durado 10 minutos Nada más Bueno, tengo mi fling aquí Ah bueno Busca mi fling Busca mi fling Ya por mientras yo voy a seguir haciendo materiales aquí Un normado Está con la norma ISO 9500 9500 Ya a ver ¿Cómo vamos? Viste ahí tenemos varias ya Tenemos que seguir haciendo Oh, que se están acabando Que se está acabando la piedra quemada Que se acaba la piedra quemada coño Yo dije que se llamaba la iglesia al revés Hacer la iglesia al revés hubiera sido un parto por el ano Eso es lo que hubiera sido Pero dije que era al revés Si era satánica Todo tiene que ser al revés Parto Parto Por el ano Varia nunca más sin caso Parto por el ano Eso hubiera sido Para la otra podríamos conseguir un plugin o algo Que devuelta las cosas Y ganamos Vamos por el plugin we Trampa Ah, era el que nos dicen que hacemos trampa Si En todo caso Los servidores bukites O no hacer trampa No, si no se puede we Ah, ágil es culia Le dan más color Inclusive No los voy a dejar entrar nunca a este servidor Porque hicimos trampa Si Así que cuando lo abramos Lo abramos al público Cosa que vamos a hacer Que ya tenemos planeado Ya tenemos más o menos visto como hacerlo Eh Esa gente que dijo que hacíamos trampa Yo Les voy a Tirar a blacklist Y Voy a buscarlo en su casa y los voy a violar Mira Nico, ven Tengo frío Y después voy a buscar a Ledger Y le voy a meter la bichula en la raja Mira, ven Porque vean Porque quiero Ah Mira, piso Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay esta haciendo trampa esta encendiendo las cosas esta haciendo trampa no es trampa hoy esta poniendo vidrio esta haciendo trampa edgar dile que no haga mas trampa no es trampa acaba de tirarme conche tu mano weon como pone los vidrios mira culiao tramposo mira mira lo rompe con un golpe nooo que tramposo jajaja lloron culiao oye oye espera 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 esto le esta saliendo el humo a través del vidrio que pasa con esto que me lo explicas esto es trampa claramente todo esto es trampa no es verdad no es trampa oye porque no ponia al tiro los silloncitos que alcanzamos a hacer que silloncitos weon los silloncitos a ver nada de juzgarlo de donde los deje porque yo por los silloncitos voy a tener que pelar mis ovejas nuevamente y voy a tener que hacer una granja ovejas entera de un solo color menos mas que teniamos lana roja asi esta pensando otra weon ah? no estoy pensando en mi creacion dejame es como mi hijo lo estoy pariendo en este momento no me se rie por favor para que se te gaste la picota culiao porca ya voy a seguir la muralla esta lista voy a echar una mirada desde arriba ya con el permiso del caballero constructor permiso estoy subiendo ah? permiso estoy subiendo a cosas asi permiso permiso caballero permiso quien quere papa? no queres papa? te tiro unas papas pa dentro que tengo te guardo las papas en un cajon pero si tengo te meto las papas en el hoyo? pero si te ya la tenia no que juego asi que tenis las papas en el hoyo por lo que veo oh edgar asi que supe que tenis las papas en el hoyo noo si claro edgar por un live stream me entere que tenia papas metidas en el hoyo noo no se edgar pues esto quedo grabado noo mentira se era romita aparte de vender papas vitaminizadas en la feria ahora las tiene metidas en el hoyo en el hoyo no sabia entender las bromas dijiste en serio güey edgar lo dijiste con tu cara de serio y yo conozco tu cara de serio culiao Y pusiste tu cara de serio Con cuida me conocí Bueno, es verdad Pero weón Yo conozco tu cara de serio y tu voz de serio Y eso fue voz de serio Estabais hablando 100% en serio No Para weón Jaime esto ya está listo ¿Qué además debemos construir aquí? Esta muralla Ah ya, espérate ¿Cómo debajo? ¿Me podís poner una escalera? Fíjate ¿Por qué no usas tu cuerpo con una escalera? Mira, salta Voy a hacer un milagro Voy a hacer volar ¿En serio? Sí No, 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 no Yo no soy tal weón Weón, estoy en nivel 36 No pienso perder los 36 niveles Por una wea ¿Por qué nunca me crees ni una wea, weón? No, culiao, ¿cómo voy a volar? ¿Te crees, Antares, culiao? Soy el mormón Antares de la luz Vamos a una guagua Voy a bajar ¿Por dónde se va a bajar esta wea? Hagamos un sacrificio humano Hagamos un sacrificio, matemos un animal Hagamos un sacrificio de pan No, no, no ¿Otra vez? No, no, no Oye, pero el bestia negra ¿De verdad que uno está escuchando esto? ¿Le escribimos para que entre? ¿No estás llorando, weón? Aparte ya terminamos Ya terminamos el live Eso fue, gente Gracias por vernos Espérate, ¿dónde está? ¿Somos una máquina construyendo nosotros? Le voy a mandar un WhatsApp, espérate Le voy a mandar un WhatsApp Querido amigo Panes Compañero de Tertulias Compañero de Tertulias Compañero de Tertulias Yo le hago un monumento Con forma de pan No, con forma de pan Panes ¿Vienes al live? Solo si quieres, ponle Solo si quieres Garcha Garcha a través del live Ponle eso Que los shopen no venga, weón No, por pollo Venga Por wum No Venga Escrito como la pichula Ya, dijo que bueno Yo no lo tengo en Skype Porque lo odio Yo tampoco lo tengo Tienes que agregarlo Yo tampoco lo tengo en Skype Bueno, ¿quién trajo primero? Yo voy a poner el que entrajo ¿Por qué no tiene Skype, weón? ¿Por qué? Porque no es mi amigo Mi amigo son ustedes, ¿dónde más? Yo limpie mi Skype Yo le empie mi Skype Y los dejé a ustedes dos No, ¿no? Porque ustedes dos son mi amigo No tengo más No, el culiao triste, weón Son los únicos que yo quiera ¿Hacemos, no? Esta cuestión es que no la ve con estos dos hueones Pero, fuera de cámara, cuando estos dos juegan Los pecho y panes Esos dos hueones parecen una pareja de homosexuales Recién casados, weón Los vamos, los vamos a grabar, weón La acabo Como juntas los vamos a grabar Va a quedar esto en secreto Pero los vamos a grabar Se van a caer de la risa, weón Es maravilloso como panes Obliga a los pechos a darle la ropa Y los pechos lo hacen Y los pechos lo hacen Y los pechos corran a darle la ropa Es la hueá más homosexual Es la hueá más homosexual Que esto, mi puta Y después se la está así Oh, te traje la ropa Y dice, toma, toma Te traje la ropa Ahí tiene hueones Los hueones chistosos, weón Son locos Son super locos, weón ¿Cómo estoy tratando de bajarme de estandamios en media hora? ¿Por dónde? Ah, acá Por acá, amigo Por aquí Por acá Oye, eso Un men of god Listo, he bajado Lo he logrado Igual está bonito así como desde lejito Y se supone que esta hueá Gente, va a tener otra torre atrás Otra Arriba Más grande ¿La hago al tiro? Ya, apartamos esa hueá A ver si podemos hacerla en vivo La idea sería hacerla en vivo A ver si se puede Estoy matando manos ¿Qué hay? Te termino esta muralla ¿O la dejo? No, la termino, ¿no? Porque ¿sabes quién? Voy a hacerme escaleras de escalera Ah, no tengo madera No tengo madera, querido compañerito No, pero hacerla con piedra o no sé A ver, ¿le hago otro andamio para arriba? Es que me tenéis que señalar exacta la posición Che, tu madre Pero está en el plano, weón ¿Qué plano, weón? Para de decir que te estáis fijando en ese plano Ese plano no significa nada Es una mierda Mira, mira El plano dice que aquí Mira, vean Ah, ya le dio con el plano Cuidado Qué guapo Ahí, van tres para acá, para arriba Acá otro escalón Otro Y después aquí Un, dos Ah, esa escalera Yo pensé que te refería a la escalera Una escalera que te llevara a la torre grande Y ahí yo te hago la escalera esta Pero viste, vela con el plano Es de tres, mira Es de tres Tres Después llegáis ahí Y tres espacios Y todo siempre es tres Tres Ya, ya, caché Hazle igual que con el dibujo, por favor Uno, dos, tres Pero no alcanza a ser tres, pues, weón Si, se alcanza, weón No importa, lo voy a hacer como se me pare el hoyo, ya Está en la misma escala del dibujo, weón Weón, cortala, en serio, weón Pero si es verdad Después se da la encuesta que es la misma, weón Weón, cortala, weón Nadie te compra aquí esa, weón, un dibujo de verdad Si, es verdad, weón Oye, pero ahí pusiste cuatro, weón Ah, no, son tres No, si son tres ¿Son tres? Tres Si, anda haciéndolos de doble De escalones doble, ¿o no? ¿Se podrá? No, no sé Es un poco arriesgado hacerlo Es que podemos echarle a perder el plano, weón Por favor, no echenle a perder el plano Por favor Esta escalera está muy extraña, weón Si, weón, no me tin Oh, mi pico Tres Tres Uno para arriba Tres Y Uno, dos, tres Ya, ya Y acá Una tiene que ser de cuatro, Jaime No, puñor, aquí No, si está justo, idiota Ya, 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 weón Puta, qué monos Qué concha de tu madre, weón No haces los dos, weón No es tu plano No, estás haciendo lo pésimo, weón Tres No, apeta, weón No, esta weón está mal Si está bien, weón, está bien No, weón, arquitecto, esta weón está mal Quiero, quiero que me digan algo, weón Uno, dos, tres Siempre tres Escalones de tres, ¿cierto? Si Ya, vamos a seguir haciendo la guapa Si no te gusta, la sacáis, culio Nico ¿Qué pasa? Hay que romperlo Vemos O que alguien ve ahí abajo Esto está igual que ese escalón de ahí Weón No, no alcanzo a verlo desde acá Sí Solamente te ve y que te vaya a caer culiao Y te vaya a romper el hocico en el piso Ojalá Tres Por favor, caete, por favor, caete, por favor, caete Por favor, caete, por favor, caete, por favor, caete Por favor, caete, 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 caete Edgar, pégale para que suelte el chif ¿Qué chif, weón? Si no tiene chif Chif Chif, hombre Chif Chif No te escucho Ah, weón, de mierda, weón Oye, ese fuego suena más que la chucha, chif Sí, como si el fuego es por el lado Llego a la puerta, weón ¿Qué te pasa, weón? Que weón Llego a la puerta a los 30 años Calmao, algo está mal aquí, córrete Que me he pasado, que me he pasado parece Que me he pasado Ya Tiene que ser para acá Tres, ¿no? Ahí Mira, Edgar, mira como construyo, mírame, mírame Mira, Edgar Esa escalera está quedando horrible, weón Edgar, estoy aportando Que no se van a hacer una puta escalera, weón Estoy aportando, Edgar, mira Aunque quede feo, no importa Coño Pero es que te demora escalera en subir, po, weón Te ves como mil vueltas No, esta weón, está mal hecha, Edgar Lo hicimos mal, de nuevo No, sí, weón ¿Qué hicimos? Escuchito, vale Yo no he hecho nada Ahí te quedaron cuatro, po Es que por eso de un parte que queda Esas no son Ahí son cuatro No, pero es que aquí no llegan tres, po, weón Mira Una, dos Alcanzan dos, para que, weón ¿Y por qué no lo hicieron con estos mismos? ¿Y por qué lo hicieron en la pecholita? Así como en pum Pa, te dejan ver cómo hizo este hueón Hizo tres Así ¡Ve el dibujo, hueón! Ya, en serio, en el dibujo está ¿Cómo hacer la escalera? Perdón Te pegué sin querer ¿Son? ¿Ese metió el pollo? No, pero estas hueón no tienen que ver con lo que me hiciste hacer Pujadme, hueón Ahora perdí toda esta piedra por tu culpa, hueón Ya, que la escalera acudida queda así No, ya estoy ni ahí Voy así, parré ¡Me acabo de caer! ¡Conche tu madre! Me voy a caer muy alto Jejejeje ¿Qué entro? El pollo Ven pa' acá, mierda Dile que vaya a sacar cole, colector ¿Puedo añadirlo a la conversa? ¿Lo tení? Sí Ya, pues Cuidado, todos cuidados con lo que hay que hacer Todo lo digo Ten cuidado con lo que hay que hacer Por eso aviso Por eso aviso Por eso aviso Está bien, está bien, está bien Estamos grabando Dile, dile Ya, voy a avisarle Dile que si no es drogado que no venga Generalmente está drogado así que yo cacho que No está conectado, hueón Si después le hay color con la hueá no es mi culpa ¿Te gusta mi fato aquí? O es muy grande esta hueá Uy, esa va a ser la torre Ya, chico Voy a llamarle él Ya, llama Llámalo, llámalo Muy monumental Demasiado falico y monumental Too much ¿Se ha tido o no? ¿Qué? ¿Qué siento? ¿Se corta? ¿No lo puedo llamar? Jeje para vosé Cago No está No está Así vos se come pan No puedo Ay, como pan con mortadela, jamón y queso Ay, como Así me como el pan Ay, conchetumare Si yo hasta arriba ¿Cómo voy a bajar? Jeje Yo te hago un puentecito y bajamos los dos Que cagaste pa' el perro No, espérate, yo lo voy a llamar el pensil Agregalo, no No, no, no lo veo Yo no lo tengo, pues No lo acepta, no sé Ah, deja cachar ellos Pues yo no lo acepto, no tengo idea, pues No sé usar Skype, pues Soy mono ¿Quién es la princesa aquí en la llamada? Yo no sé No tengo idea Puta la weá Eh Ah, espérate Voy a llamarle los pechos, él lo tiene Alguien que rellene, que diga algo Bueno, no podemos quedar callados Estoy hablando con el logo Oye, que concentrado aquí No lo tengo, no tengo un Skype No tengo un Skype No tengo un Skype, weón Es muy mainstream esa weá Ya, ya va ¿Quién se hace muy agresivo ya? Aló Los pechos ¿Quién se hace muy agresivo? ¿Quién se hace muy agresivo? ¡Chopens! ¡Mira lo que hice! Como el hoyo Llámate al panes, por favor Agregalo a la conversa ¡Chopens necesito tu ayudanz! Calma, calmma Agregáis a los Chopens a la conversa Y estábamos los cinco aquí Para terminar la web ¡Agrego a los Chopens! ¡Al panes, weón! ¡Vos sos los Chopens! ¡Chopens! 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 Ah, no! Ahí está llamando ¡Qué pollo este weón! ¡Como su cobajo, Nicolás! Ni idea Ya, ahora sí estamos Deberíamos estar los cinco reunidos en el live stream ¿Dónde están? ¡Hola, hola! ¡Hola! ¿Cómo están queridos panes? ¿Aquí bien dónde están weón? Lo estoy buscando La municipalidad Estamos aquí Tírate para la Muni Corta hacia la izquierda Te tiráis por la avenida P Llegais a donde estamos Por logis vamos mira aqui esta Estais por panes weon ahi en la calle que no tiene nombre aun Ven para aca logis Es una calle nueva Por que no vas a hacer mas ladrillos me faltan ladrillos Ya vamos a hacer ladrillos Pero panes ven para aca que estais haciendo Que es mi ladrillos A la muni a la entrada de la muni A la entrada de la muni estoy Te vas a perder weon Voy a ir a la sala de crafters Buena pochucha de tu mare Si te quedo No weon Que pasa No Julio Viste como quedo al interior Ven a ver lo que estamos haciendo Ya aplanaron Aplanamos todo ya aqui Todo este resto y estamos construyendo la iglesia Oye si le paso materiales mejor que tu Ya tirate unas piedras Que mas No pero tengo galeta de piedras weon Si la tira 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 Que se quema A donde esta el horno Tu mierdo Aqui hay horno Tiren todo para aca Buscate el cajon Mira aqui arriba la piedra picada aqui arriba La piedra pura La pica No la uno No la quema La pica La labrada La coleston No me voy a llegar Oh no nos quedan ladrillos cabron Yo tengo ladrillos pero tengo tres Que ese nomas Si tienen piedra quemada Pásenselo piedra quemada al tokens Porque para ser los ladrillos Tira tira aca Tírame todo aqui papito Oh yeah bitch Yeah perra Si perra Perra Ya Carrapese la garganta No mas mijo Carrapese la garganta En directo para todo chile Cuanta que estais viéndonos queridos compañeritos Con Tertulios de similancia Bueno gente, gracias por vernos En este día lunes, día de mierda Para la mayoría, para nosotros también Cansados, venimos todos Así que aprovechando este like A ver si pasan el buen rato con nosotros Tómense la oncecita Que la mía ya se arruinó, se me cayó arriba de todo el teclado Concha tu madre, así que nos filmo a la mierda Pero la gente que está viendo esto Y no le ha dado like al video, dele like al video Queridos compañeritos con Tertulios Para poder terminar la iglesia Cada like es un ladrillo Para la iglesia, sí A ver si algún día está terminada Con el Sultorio de la Santa Tertulios de la Andes Y vamos a... ¿Puedo dejarla inconclusa? Sí, es que déjame inconclusa Y pedimos donaciones vía Paypal Para pagarle a los constructores Y la mano de obra barata Tengo varios ¿Necesitáis ladrillos, cochinas? Sí Toma, ven Tengo varios Se cayó y no sabéis cómo salir ¿Quién yo? No, estoy haciendo la guabajá que te dije ¿La guabajá? La guabajá Pero un weón, pero para eso me voy a tirar por el andamio Ven, panes, ven Anda por fuera Panes, ven Ven, mira ¿Dónde están los pellos, weón? Se está cocinando la guabajá en la zona de crafteo Le está cocinando la... Se está cocinando piedra para comer Le está cocinando la comida al panes Le está haciendo la comida al panes ¿Qué muerte pasa, weón? Este weón ni siquiera sabía hacer un panito, weón Le está haciendo... Le está... Le está... Le está... Le está cocinando la ropa, cocinando... ¡Sube, po, weón! Ya, ya Pero que no sabí... No sabí dónde está... Pero, weón Soy legal Lo que estoy haciendo es una construcción ilegal ¿Yo? Sí, ven Mira, sube por acá Este es el andamio, weón Para que ayudís Por acá Por aquí, por aquí Por aquí, por aquí Tengo que bailar en la altura Ten cuidado, weón Ten cuidado, weón Esto es demasiado alto ¿Dónde se murió? ¿Se murió? ¿Quién se... ¿Ve? ¿Hola? No me matí, po, weón ¿Y por qué no? ¿Estáis seguro? ¡No, concha de tu madre! ¿Cómo se te ocurre pegarme aquí? Es que pusiste una espada ahí Frente a mi ojo Y me dio miedo Pero es para bloquear tu ataque Mira, golpeame No se peguen, weón ¿Te gelea ahí? ¿Te gelea? Me pega menos Mentira, weón Lo acabo de inventar Ya ¿Para dónde he cortado? No, por aquí no, ve Mira, ven A ver Con cuidado, weón Con cuidado, weón Aquí sí Mira, hermoso Por aquí también podemos pasar ya Donde está el Jaime construyendo La gente también está viendo El mapa guleado que hizo este weón ¿Qué hizo en la pañera? Y son clases, weón Ordinario, weón ¿Qué es ordinario? ¿Habías tu mapa, weón? Ordinario, está mejor el mío, weón Jaime, necesitáis que se llama Alto ¿Qué? Que sea más alto Está destruyendo el muro que hiciste, weón Mira No, está haciendo una escalera Está haciendo unos detalles, weón No lo está destruyendo Ya, toma ¿Quién quiere ladrillo? ¿Ah? Nadie Oye, ¿cuánta piedra querido, weón? Ladrillo de... ¡Ladrillo, hombre! Vengan a buscar ladrillo Yo estoy lleno de ladrillo, weón Dame ladrillo Venga para acá Yo lo traigo al Jaime Venga para acá a buscar unos ladrillos Ven, por mierda Ya, voy, yo Cheto Mario ¿Cuánto llevamos de like? 56 minutos Yo pensé que este ladrillo iba a cagar a la media hora Creo que lo... No, si teníamos materiales solo Escalón de ladrillos de piedra Creo que lo hemos logrado No, el otro Escalón de piedra ¿Sigo subiendo esto, weón? No, no, no Ladrillo No, no, no No la sigáis subiendo Yo creo que hay que ayudar acá Adiós Aquí el tío Edgar Edgar lo hizo mal, weón Sí El Edgar El Edgar hizo mal Yo lo vi que... Está lo mismo Son iguales Yo lo vi e hizo mal Yo también lo vi Lo hizo mal Son iguales, weón Jaime, ahí lo que voy a tener que hacer de nuevo La escalera Ya, pero necesito que alguien más haga la escalera de esto mismo Ya, voy a hacer yo escalera Haga la escalera No, pero hay que me hagan más ladrillos de esto, weón Necesito millones Oye, pesos Yo tengo Pero yo tengo Ah, no, no, no Hagamos la escalera de madera ¿Qué tiene madera? Pesos tiene madera No, ¿cómo que tenía, weón? Sí, pues bueno ¿Vieron cómo dejaron el árbol, weón? No ¿No tienen? Yo tengo, pero en la casa voy a buscar ¿Tenís roble? Sí ¿Cuánto tenís de roble? Como dos de 64 Ah, que te toque, fuiste bo, weón No, si fui Ah, no, te robo, weón Se lo peló en cero, weón Son más güeyes estos dos, weones Sabes que estos, weones Se robaron una pala de Jaime Se la robaron Se robaron una pala mía Se robaron diamante mía, weón Se robaron dos diamantes de este, weón Se los robaron Y nadie quiere dar la cara Ya hicimos un juicio público y nos aprenden Nos aprenden Ladrones, los dos Ya, te voy a pasar los materiales que tengo, Jaime Yo reconocí haber robado la picota que ando trayendo ahora ¡Pellos, plánchame la ropa, chucho de tu mare! ¡Páralo, monote, hijo! ¡Ja, ja! Y me cora la caga ¿Cuánto va, cuánto hace en lo alto de la tercera torre ahí, eh, amigos? No sé que lo meten un malarco de cacho ¿Qué le están haciendo? ¿Qué? ¿Qué le están haciendo? ¿Eh? ¿Qué quiere, papá, weón? Sí, pues acá se hace zona, mira ¿Qué quiere, papá? ¿Qué con la piedra qué hacen después? ¿Qué le va a tener? ¡Maravilla! ¡Maravilla! ¡Maravilla eso hace, weón! ¡Weón, weón! ¡Desde aquí se ve! ¡Oh, no, eso no! ¡Desde aquí se ve maravilloso, Simiolandia! ¡Eso! ¡Sude un poco más! ¡Hola! ¡Unos diez más! ¡Hola, ya! ¡Los anillos de piedra! ¡Cáime, me voy a caer! ¡No! ¡Te caí caes, me voy a morir! ¿Estáis seguro? ¡Sí, te caí morir! ¿Te gusta cómo salto? ¡Cómo me gusta desafiar el peligro! ¡Jejeje! ¡Ya saltemos justo! ¡Uno, dos, tres! ¡Pare! ¡Uhhh! ¡El culivo cayó fuera, qué diedos! ¡Se pegue, un corazón no quedó nada! ¡Jajaja! ¡Pbre hueón! ¡Eso se sintió de que hoy día iba a morir! ¡Hubiera sido épico, weón! ¡Habia que hoy día iba a morir! ¡Habia que hoy día iba a morir! ¿Dónde vamos ahora? Pa' acá Toma, toma, toma ¿Qué me traigo con la madera? El tío Jolly construye... Tengo, tengo, tengo Tengo madera en bruto No, pues esta guay hace al niger al Nico, arriba yo se la llevo, yo tengo caleta construye un sistema de poleas para pasarme las cosas hasta acá ah claro ahí va la obra, la mano de obra barata para arriba sistema de poleas, tráiganme un par de peruanos y llego a esta agua en 5 minutos lo que necesito es la madera, va a ser la... ya voy, ya voy, ya voy aquí va la madera un par de peruanos no me necesito, está listo más camino, más camino pe te traigo un saco peruano jajajajajaj vamos a usar el transporte público en la ciudad weon vámonos en metro fijaos más en metro por favor para algo está el transporte público no? para algo existen las weas hay que usar los pies weon hay que usar sus piernas cuadradas concha su madre y usen el metro sacaste los pollos del metro? si, ¿dónde estáis weon? estoy aquí arriba weon alfred... holi! alfredo estáis arriba estoy aquí, te estoy esperando y como me bajo weon, tiene que venir todo no, te loco ese es bruto y esa es procesada ven aquí con piedra, hacete un andamio y llegáis para acá ya tengo solo uno, a ver como va ah, va a llegar rápido weon jajajajajaj también tenemos los bloques de la muralla alfredo enfermo weon nooo, esperen que hacerle al nido, todas esas weas para arriba chopen que se siente trabajar en las alturas? que no se si se va a caer weon no, pero esta wea no me sirve weon esta wea no me sirve weon esta wea te sirve ese si, ese si tiramelo todo en la carita papi eso es la carita coche tu madre que me caigo quédate quieto pichulazo quédate quieto pichulazo ya eso fue uno no, pero sabes como pasar los stacks entero? apunta al piso donde querís que caigan apretas la E y arrastras entero los 64 cubitos hacia afuera uuuh mira se quemo el tiro porque estaba cerca entonces yo me acerco y me los como y aqui que me quemo? que me quemo? weon hay creeper arriba de la construccion ahi esta edgar bajalo puede tener que dispararle edgar pesca a los creeper y bajalo estan allá los culiao edgar saca a los creeper saca a los creeper ahhh ahi murio eres del culiao como el sniper del grupo weon bueno que te pasa weon basta que saquemos un un arco y encontramos un spawner de esqueleto y vamos a tener flecha infinita y arco infinito y todo infinito va a ser una maravilla de la ingenieria moderna y simiolandia va a llegar a la gloria de que puede ser a la gloria en el olimpo ahi si oye por que le salimos otra vez del vidrio weon creo que la vengan no coche a tu madre puta que marito que es un caballero dorado weon que weon es un caballero de atenea por eso no se murio que te paso? que te paso? no yo no weon que te pasa? le dice anda puro pegando tengo mas miedo que la chucha como voy a bajar de aca weon como me bajo de aqui? despues como griego no no se como voy a bajarme de aqui ya en este momento ya se que voy a morir porque no voy a poder bajar ooo flipper voy a necesitar un rescatista aqui como los 33 mineros pero rescatando al tio vos me estas tirando flechazo y estas por la chucha? si no weon son los esqueletos que estan arriba de la construccion no voy a darme una vuelta para ver si los puedo matar no a mi no no yo me estoy disparando por la recucha tu madre fue una pelea de francotiradores weon oye que modelo coparon al final weon habian como 5 de la distancia el mio weon el original que era del alfredo no es que en realidad to eran lo mismo pero el contorno el que utilizamos es el mismo mira weon por dentro habian varios diseños por dentro habian varios diseños pero todo bien ya llegamos al diseño final y todos contentos oye oye estará bien desde este alto no weon me puedo bajar? tenis miedo? si pero dime cuanto miedo tenis? tengo tanto miedo que me tiritan los coquitos poned dos columnas mas y te bajas dos mas y me bajo si si me acabo si me acabo de mear porque casi me caigo dejastele dejastele jaja estoy peleando con un ender weon hay llego Ahí llegó, ahí llegó Ender Lo maté, lo maté No, no, lo robí Ah, toma No, no, no El daño está hecho, weón Gente, gente que está... Gente que está abajo Gente ¿Qué? ¿Me pueden rescatar? De aquí los veo, weón Pero mira, estoy haciendo escaleras Ay, ya te vi, ya te vi No, weón, no se te ocurra, hijo de perra No se te ocurra, concha de tu madre Echa esto, weón No quiero perder mis 36 putos niveles, weón No quiero No, Edgar, para Sí Edgar, no es gracioso ¿Quién me hace una escalerita? No, no, que voy a vengarme un cagazo Edgar, hace una escalerita y me ayuda Y, por la chucha, estoy más atrapado que la chucha Yo voy, voy Uy, está atrapado, weón Voy, voy Yo voy, ¿y tu ayuda? No, necesito ayuda, me voy a morir Oh, ¿dónde me ha matado el Plutus Creeper? Afuera, afuera Estoy viendo todo desde aquí, esto es como la panorámica perfecta ¿Estás viendo cómo construye la escalera? Sí, de hecho, puedo ver todo desde acá, espérate Deja, por... crearme un perímetro de seguridad en la que yo sepa que no me voy a morir, weón, espérate Ahí Perímetro de seguridad, listo Ahora puedo dejar de apretar shift y no veo nada para afuera, weón Genial Una mierda de perímetro de seguridad, lo voy a sacar No sirve Ya, ya, conchitumare Es que me da vértigo, weón Amigos, primera vez que siento vértigo en Minecraft Jaime, te comprendo, weón Te comprendí Te comprendo, conchitumare ¿Vos? ¿Cómo llegó este weón? ¿Y ahora cómo te bajáis vos? ¿Y ahora cómo bajamos los dos, weón? Ven, ven, ven No, weón, no me voy contigo ni cagando, culiao Toma mi cintura Ven, toma mi cintura Ya vengan, vengan Yo voy con la escalera, yo voy con la escalera Voy con acá, weón, logi No, no confío en vos, conchitumare No, y este bus que hace aquí, saquenlo de aquí No, no, por acá, weón No, saquen este bus de acá, no Todavía te dejo, cagaste Ah, no, pero que hagamos una escalera, no me hagan eso No me hagan eso, eso ¿Qué te voy a decir? Querido amigo Jaime No tengo idea de cómo va a ser esa weón Vení a rescatarme, ¿no? Después Jaime se enoja y me borro a la weón Weón, le dije que no construyan Porque no tienen permisos municipales para hacerlo Y ya, sin té Se me han dado en media mansión, po, weón ¡Ah! Quería el araco, weón Teníamos menos espacio que la chucha, weón Oh, casi me cagué Tienen los meos subterráneos, weón Se los voy a mostrar a la gente, weón Esos subterráneos culeados arquerosos que tienen Está terrible, weón, weón Pesos, vení a rescatarme Edgar, sácame de aquí, weón Yo me aburriste de aquí arriba, mansiva ¡Mira, está saliendo el sol! Llevo dos días aquí, llevo dos días Mira, mira No, pero no tenís piedra, weón O sea, madera, o tierra, u otra cosa No, si, eso, weón No, si, esa weá Porque es importante tenerla, mira, no se recupera Ah, no, si se recupera Ahí me están haciendo una escalera Que son tiernos ¿Quién? ¿A dónde? Ahí, mira, ahí tiene el culero ¡No, me peguí, weón! ¡Casi me botaste! Ahí se adere, weón No te voy a morir, weón Un poco de carne podría Le voy a tirar un poco de carne ¿Y si lo hago yo? Me caí ¡Ay, si me muero! ¿Qué? Me caí, pero mira dónde caí Y mira cuántos corazones quedés, weón Oh, el hueón corrado ¡A comer la papa, concha! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡Tírate! ¡Tírate! ¡Tírate o te mato! ¡Si muere! ¡Concha tu madre! ¡No! Espérate que estoy dentro de los corazones ¡Ya! ¡No se han pechado! ¡No se han pechado! ¡No se han pechado! ¡Ya! Oye, mira esta escalera ordinaria que pusiste aquí, weón Yo tengo un asha ¡Cabro, culiao! ¡Me queríais votar! ¡Estoy haciendo la escalera, idiota! ¡Casi me matáis! No, este weón me quiere votar Yo lo voy a votar este culiao ¿Ah? ¿Yo estoy rompiendo la escalera? ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué hondo, weón! ¡Rajazo! ¡Rajazo! ¿Cómo te caíste? No le hago más pega a los culiao, weón ¡Mira cómo me pagan! ¡Mira cómo me pagan! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué hondo también! ¡Oh! 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 ¡Fue Lizgal! ¡Fue Lizgal! ¡Fue Lizgal! ¡No! ¡Ya lo vi weón! ¡Achí! ¡Desea HolyFood weón! ¡No! ¡Mentira! ¡Sacamos mis animales de construcción! ¡Alejense! 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 ¡No! ¡Jaime no me puedo aguantar weón! ¡A tocarlo! ¡Miren pelotas! ¡No! ¡Son 36 niveles! ¡Jaime no! ¡Tú tenías 10! ¡No! ¡Se piadoso ya! ¡No me va a matar! ¡No! 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 ¡36 niveles! no me toco no 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 guerra no no mis 36 niveles conchetumare que tiempo huevo tenia rota las cosas huevo me robe los niveles huevo no robe nada mas no me robe nada mas no me robe nada mas no mas solamente niveles ya si me lo merecia tengo que admitirlo me lo merecia caso cio que paso que fue eso edici por que tirai agua aca ya devuelveme las cosas edici no ando de hondo ahora la mierda lo encantamiento no me voy a encantar nada no me voy a encantar nunca nada yo tengo mucho encanto yo estoy seguro que edici lo encante igual no canto amame 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 tocame pichula tocame el regazo dame un abrazo hazme el amor amame 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 edgar amame dejame apoyar mi cabeza en tus muslos y tu pecho forrado en pelo en pelo y espinillas que te pasa que te pasa weon amame 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 que se dan la mano dos maracos que se dan la mano ya se parecen madera al solan y que tienen una casa formal yo me persigo yo me persigo yo me voy a acostar con los pesos no me voy a acostar la casa del fleto da mi casa toquila weon mira y el pecho te da los muebles weon me estan roando todo quien te robo los muebles lo se po weon un ladron paso por ser violandia llamado gamehost y se robo todo me lo estoy robando weon me lo estoy robando un pollo weon no 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 mi pollo es culiao es mi pollo no no mate el pollo weon mato al pollo no no maten los pollos po weon los pollos no se matan weon mi intencion era hacerle cariño con mi hacha nada mas solamente quería acariciarlo con mi hacha mato al pollo weon no queda un pollo weon entonces violandia no lo toquen par de destructivos culiao mato polli oye 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 panes que pasa panes no hay que matar al pollo que esta en mi granja de beja ahi esta el culiao no me mati no no te va a matar si ya aprendi mi eleccion sorry jaime weon espérate veamos si tengo suerte veamos si tengo suerte ah andate a la chucha es como jugarse la loteria tiran los huevos mira ven mira la plantacion de hierba que tenemos mira ven no puedo salir hay que apretar la puerta weon hay que apretar la puerta weon ahi ahi cierrala que se escapa la oveja culiao mira el chucha de tu madre weon mira la plantacion de hierba que tenemos ya por pecho saco un papel al toque voy a bailar entre medio esta wea po mira conecto pa ahi tenis pa tres meses podemos jugar a la escondida aqui donde estan? esto no me dura ni una semana donde estoy? donde estan los pechos? voy a pegar una flecha al jaime de taca no se ve weon oye que esta wea weon no la toque que eso? es mi huerta weon no la toquen y si le echo agua? no culiao no weon me cagaste la huerta po weon pero es que no se es un poco de agua no mas po cabro culiao y yo que te voy a dar un papelillo weon oh hay este me importa con confort igual dado yo te voy a dar un papelillo weon te voy a dar un papelillo no soy tan delicado con papel de diario con papel de diario ya toma uno 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 pa ti ah buena y otro pa los pechos ya toma un papelillo ahi ah buena weon va a ser un incendio controlado mi pobre granja de animales weon incendio controlado y asi don alfredo es completamente extraño lo de sus robos porque de verdad que yo estuve en delante y no nadie saco nada yo solamente me robé un par de diamantes pero nada mas no yo no tengo yo tengo un puro diamante fue el que me encontré la otra vez y esta oveja se apareara con el pollo no? ahi oveja hazle el amor oveja ah no estoy pasando el otro hazle el amor al pollo al pollo que se esta ahogando el pollo ahi esta ya hagan el amor a ver que sale no salio nada ahhh salio una ovejita rojita chiquito cruza entre pollo y oveja fusiones buenas po ya oye vamos ya vamos en una hora veinte minutos transmitiendo weon yo creo van a ser las nueve y cuarto yo creo que podriamos dar por finalizado el livestream de hoy o no? si vamos al arbol terminemos la idea vamos al arbol terminemos como pueden ver déjame mostrarle a la gente como desde aca pollito weon no maten los pollos weon si en un pollo guardenlo acaricienlo y no se lo coman ni le peguen ni lo acaricien con hachas gracias panes es un placer vamos a subir voy a subir al arbol simio a visualizar los pechos igual que el dibujo weon igual que el dibujo parece que se la guio un poco la transmision por lo que veo pero no mucho un poquito espero que no haya sido demasiado asqueroso que hayan decidido cortar la transmision si usted ha vuelto después del lag le pido disculpas y denle like a este video ya vamos a terminar en todo caso ahi esta ah igual se ve bien eh igual que en el dibujo si esta buena esta piola me gusto igual que en el dibujo tú crees que te tú crees que este listo para mañana bueno realmente sinceramente no creo hagamos mayor esfuerzo para tirarlo para el capitulo weon porque como siempre esto debería haberlo hecho en la semana después de grabar pero a última hora haciendo las cosas como siempre que es más bonito a última hora como buen chileno weon como buen chileno que somos muy bien van a subir o sea que van a quedar abajo par de maraco ahia voy voy en camino traten de no hacerme nada que tengo un corazone y medio que paso quien murio los chopin el edgard ah? este de aqui? quien se cayo entonces? los chopin el querré el suicida pero quien se cayo alguien se cayo de skipe se murio? los chopin si cayo ya ven para aca weón vamos a terminar el capitulo Ahora, ahora, ahora si no tienen un item duplicado que uno del panes No, eso está bien lejos No, yo tengo mi este, esto es normal Si, vos como arquitecto Así es todo, con forma de pene Mira esa wea Son testículos, forma de pene esta wea, de hecho si lo veí igual tiene su forma de de pene Si, un poco Mira, mira, aprieta la X, mira así como se ve ahora Ah, bueno Está grande Qué lindo weón, cómo ha crecido esta ciudad weón La embarró Esa forma culiá con la antorcha, ¿por qué la hizo? Qué forma weón No se ve? Ah, parece que las veo yo Sarta, sarta Sarta, sarta, sarta Como pueden ver, Similandia ya va tomando forma Bueno, ya van casi Casi diez capítulos Eso significa diez Diez semanas Desde que esta ciudad se fundó weón Diez semanas No es poco, llevamos casi dos meses haciendo esto Aunque parezca De hecho teníamos planeado hacer La primera temporada de Similcraft De dieciocho capítulos La gracia es tener todo listo Ya en dieciocho capítulos Si, ya poquito Sería lo ideal Bueno, gente Estamos dando por finalizado este live Con el señor Pane, el señor Pecho La nana La nana de Similcraft Mi nana en específico Weón, el calete entra ahí También nos estamos despidiendo ya de este live donde hubo muertes Lo prometimos, o no? Hubo muchas muertes Muertes, no por caída específicamente, pero... Bueno, es lo que hay Me lo merecía Jaime Buen, te pido disculpas weón Es perdonado Y te doy una papa en reconocimiento a lo que te hice Tom, dos papas, tres papas Cuatro papas, cinco papas Toma, te regalo un flip No, no, no No No, el árbol Que árbol esta weón Fea la caga Toma, tenis papas para oírte disculpas weón Y ponte ropa degenerado culiado Que se te den los testículos azules Los pechos se está comunicando Está diciendo GTD Y la conchetumare Que anda todo el rato con intermitencia Murió hasta el teléfono Internet down Jeje para los pechos Pecho entonces, como no están escuchando esto Te puedo decir Andate a la chucha Chúpalo los pechos Chúpalo los pechos Chúpalo los pechos Los pechos Ya, que terminamos Resumen del capitulo Empezamos a armar la iglesia Quedó bonita Tratamos de seguir los planos de mierda Los planos que no tienen otro nombre Planos de mierda Es igual a mi plano Gente Gente Es igual a mi plano Gente, como puede ser igual a eso Bueno, este esta mas bonito Pero el anterior weón El anterior En serio Es lo mismo, esta igual Un asco Un asco Mira el creeper Se que le va a bautizar Jajaja Un asco, de veras Esta haciendo la cola Para casarse Para casarse Se quiere casar con panes Jajaja Asi que ya estamos terminando este livestream Hatshot No, porque me mataron Uh, mira donde x2 ¿Quién fue? ¿Este culeado fue? No, fue Holyfence Yo lo vi ¿Te lo estáis buscando weón? Dejen de pegarse weón Ese weón se pone violento Le empezó a pegar Uh, aquí encontré todas mis cosas Jajaja 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 Te regalo su cabeza Te regalo su cabeza Si, te regalo su cabeza Me falta Hugo se movió Nooo Jajaja Le falta algo importante Pero no le voy a decir ¿Por qué me van a retar? Acá está, mira La pico te de diamante que te robaste weón Acá está, ahí está La encontré Me la voy a decir que no me la voy a quitarme 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 Bueno, este like fue con un pic bastante alto 7000 y algo creo Gracias a las 7000 personas que decidieron vernos el día de hoy Y también que le hicieron dar like a este video Porque cada like fue un ladrillo que construyó la hermosa iglesia de Simiolandia Beach Así que también hicimos un sistema de tolva ¿Qué más hicimos weón? Algo importante que haya pasado Bueno, aparte de que Mateo Jaime y Jaime me mató Retribution Y yo me maté solo Y vos, bueno, te mataste solo weón Las casas chubis Ah, las casas chubis, sí Y que estos weón empezaron a armar su casa alrededor Pero lo que pasa es que tienen que tener un permiso municipal Y eso tienen que tramitarlo en la municipalidad Eso quería hablar Eso quería hablar ¿Cómo tengo que hacerlo? ¿Con qué tengo que hablar ahí? Es que tenís que... Solo con el arquitecto Tenís que hablar con el arquitecto en la carga Pero el arquitecto... El arquitecto cuidado pesado que me tocó Porque me va a decir que no todo el rato Bueno, lo cierto Las casas chubis es de invitados, ¿no? No, tenís que hablar con el arquitecto para que te haga un monito Y que te diga cuánto podía ampliar Y después soñarlo a la muni Y en la muni te tienen que dar un permiso municipal El cual te va a dar permiso para construir como quieras Tírate al agua, tírate al agua, tírate al agua, para abajo Y se va a tenerle lento el culián Se fue por el camino más largo, po, weón Así que, ¿qué más hicimos, puta? Nada más, pues creo que estamos listos para el capítulo de hoy Esperamos terminar esto para el capítulo de mañana Oh, Dios santo Esperemos por lo menos terminar la fachada Y terminar la muni, conchetumás Está todo a la mitad, está todo como el santuario Sor Teresita en los Andes, weón ¿Qué sigue matándose? ¡Ah, qué idiota! ¡Me murieron el aire! Pero, weón, es suicidante, weón ¿Le gusta morir? ¿Le gusta? ¿Le quedó gustando? No, realmente no Pero es que me laggeo en ese sector, weón Te quedó gustando, weón Ya, weón, terminamos mucho relleno Nos vemos mañana No, mañana, sí Mañana vamos a tener un capítulo de Diceland Que ya lo grabamos Y el miércoles, como siempre, esperamos tener el capítulo de SimiosCraft Capítulo número, ¿qué es el número? ¡Diez! ¡Diez! ¡Diez capítulos, weón! ¡Son diez semanas! ¡Diez, weón, qué anoche! ¡Todo la primera temporada! ¡Diez semanas! Llevamos ya casi dos meses con esta wea Y van a ser ocho más Esperemos que sean ocho más ¡Ya! ¡Nos vemos! ¡La próxima edición de SimiosCraft! Oye, sí, parece un pene esta wea No, sí, parece un pico Es que parece un pico Tiene forma de pico Pero de aquí hasta donde se vea Como que todas las construcciones de esta ciudad son picos ¿Te has dado cuenta que Bueno, todas las construcciones que has hecho tú Tienen forma de pico Y todas las construcciones las has visto en tus sueños ¿Qué significa eso? No sé Una homosexualidad latente ¡Latente y escondida, weón! Mi casa la soñé La tuya también la soñé La Muni también la soñé La Muni tiene una forma de pico asquerosa Y esa wea también Jaime Jaime, lamento informarte Pero creo que en tu interior hay un homosexual escondido No, weón Sé que no ¿Te gustaría pasar un rato? Divertido conmigo, ¿eh? Divertido conmigo, ¿eh? ¿Vamos andate con la vagina zorruga, weón? ¿Qué te pasa, weón? ¿Tú querías un poquito? ¿Qué te pasa, weón? ¿Vagina quiere un poquito? Ven para acá Ya, ven para acá, vaginita Un poquito, vaginita Un poquito de color Un poquito de color ¿Qué? ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, no, no! ¡Uh, monono! ¿Dónde está? ¿No lo hemos visto en todo el puto capítulo, weón? De ver... Estaba atrás de la iglesia Lo último es que lo vimos, estaba metido atrás de la iglesia ¿Está en amor? No, no podían haber muerto, weón Era el protector de la villa Bueno, mañana en el capítulo de Simeo's Craft Venemos si estamos andando vivo o no ¡Entérense! En la próxima edición de Simeo's Craft Ya voy a dejar esto prendido aquí Voy a mandar un par de saludos a la gente que está mirándonos Porque, bueno, es la costumbre, ¿no? Es la costumbre Vamos a mandar un par de saludos Gente, ya empieza a mandar sus saludos desde la cuenta de Skype Que tenga su nombre Porque yo les voy a informar algo Hay gente que cree que yo leo lo que escriben No, yo le mando saludos a la persona que escribió En ese caso, por ejemplo, Joaquín Ramírez, saludos para él Matías Antonio Joaquín Valenzuela ¿Qué más? Nicolás Valdivia Leo los nignin No leo lo que escriben Porque es más fácil para mí Así que Miguel Araya también, saludos para él Jorge Torres, sopazo, motherfucker Carlos Correa también Catalina Benavides Rivero Saludos para ella ¿La vagina? ¿Hay vaginas bien o no, weón? ¿Hay vaginas bien o no? Sí, un saludo para Camila Caete De aquí de mi Facebook ¡Ay, ay, ay! Listo Ya, 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 ya Ya empezamos con la wea Otra vez Otra vez Ya empezamos Es que me escriben en Facebook que no me acuerdo Es que siempre me piden saludos pero nunca me acuerdo, tengo mala memoria Nicolás Álvarez Kevin Escobar Pablo Dadal Diego Olave Esteban Martínez Oye, cualquier gente viéndola acá, co Eh, Brayan Alexander ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Carlos Eduardo Sandoval Cruz también, saludos para él Raúl Heridas Yapur Y, oye 5.000 personas que nos están viendo ahora y creo que el pick fue 7.000 Eso no me agrada, tienen que dar más likes Tienen que dar más likes Tienen que dar más likes Las vaginas, dios mío, las vaginas ¿Por qué las vaginas no nos verán? Es que, no siento que nosotros tengamos humor para vaginas weón No, hay harta, hay harta vagina ahí No sé, nosotros tomamos un humor anti vagina y las vaginas nos ven ¿Cuál es el punto de esto de la vagina? ¿Cuál es, cuál es, qué pasará por la mente de una vagina? No sé weón No sé qué pasará por la mente de una vagina Esa vagina tiene un pensamiento igual que el Alfredo weón Andan por ahí mismo Andan por ahí nomás Sueñan cosas con forma de falo Sus trastornos menos raros Mira aquí hay un creeper Sueñan con cosas con forma de falo Y si se dan cuenta, el creeper tiene forma de pichula verde Mira, mira ¿Se han dado cuenta? ¿Se han dado cuenta? ¿Se han dado cuenta que los creepers? Mira, para que lo enfoqué ¿Dónde está? Mira Miren esa weá, es un pene verde Mídalo de lado Una pichula verde Esa weá Mira Cuatro cocos Tiene cuatro Pero cuando se queda parado Cuando se queda quieto Es como si fueran Una pichula verdecita Bueno, ya no lo... No lo tienen para allá Pujan que a explotar Tienen solo bien lejos Al cerro Al cerro, guón Al cerro Me está siguiendo a mí Me, 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 me Me, me, me Me está siguiendo a mí Run to the cerro Run for your life, bitch Ya, ha terminado el capítulo aquí Gracias por vernos, gentecita Atento al capítulo de Disneyland Que debería estar mañana en la nochecita Y también, atento al capítulo de Disneyland El miércoles Nos vemos Se nos viene el podcast luego Por favor, hagamos podcast luego Ya, ya Por favor Sí, claro Chao, gente Chao, compañeritos Chao A todos Vayan a dormir, vayan a comer Y que tienen, tienen colegio mañana Los pendejos culados Que se van con chetumare Chao, mierda Chao Chao, güey Chao, güey